Esta semana también hay cuatro películas argentinas. Una de ellas es Soledad, película dirigida por Agustina Macri y protagonizada por Vera Espineta. Esta película está basada en el libro, en la novela de Martín Caparrós, Amor y Anarquía. Y cuenta la historia de María Soledad Rosas, una joven de 24 años, que a fines de los años 90 fue detenida por el gobierno italiano. La historia que va a contar tiene que ver en la forma de retratar a esta mujer que pasó de ser una joven de Barrio Norte a transformarse en un ícono del anarquismo en Europa. La película es una película que corre muy pocos riesgos y más bien se va a situar en lo que tiene que ver en los acontecimientos importantes de la vida de Soledad como para hacer este retrato. Muy buena la interpretación de Vera Espineta. Y si bien es una película que corre muy pocos riesgos, que no arriesga demasiado frente a estos temas tan candentes y tan apasionados que tienen que ver justamente con el amor, con el anarquismo, con el Estado, es una película que es muy correcta e impecable desde el punto de vista técnico. Otro de los estrenos fuertes de esta semana es Viaje Inesperado, de Juan José Yucid, el director de Madre en Argentina, un papel en Nueva York, apasionados y muchas otras. Esta película está protagonizada por Pablo Rago y Tomás Wick, y están muy bien los dos en sus papeles. Es una especie de road movie, de reencuentro entre padres e hijos, y toca un tema candente, como es el tema del bullying y la necesidad de los padres de adaptarse a nuevas necesidades de sus hijos. Lo que tiene quizás en contra la película, que está muy cargada de situaciones trágicas que les van a ir pasando a los personajes y que van a ir pasando alrededor de las distintas situaciones que competen a la película. De todas maneras, me parece que la actuación de ellos está muy bien y logran ciertos momentos de muchísimos sentimientos, de mucha emoción, aunque a la película le cueste avanzar por ciertas riquideces del guión. Por último, dos películas quizás más chiquitas y en menos alas, pero no por eso menos valiosas, que tienen en común de retratar momentos de iniciación, de esos pasos entre la niñez y la adolescencia y la adultez. Y las dos con una impronta autoral muy fuerte y muy interesante también. Una de ellas es Amor Urgente, Diego Dublinski. Una película realmente muy linda, muy dulce finalmente, que cuenta la historia de dos adolescentes en un pueblo en donde todos están obsesionados con el sexo. No solamente los adolescentes, sino también algunos adultos también. Y en el medio de este pueblo chiquito, de mucho chisme, de mucha corrida, ellos van a ir descubriendo no solamente el sexo, sino también el amor. La particularidad que tiene esta película es que trabaja en la artificiosidad de los espacios. Acá la película va a trabajar con retroproycciones, cosas que no estamos acostumbrados a ver en el cine nacional, superposiciones, decorados y escenografías pintadas deliberadamente. Pero a partir de esta artificiosidad se va a poner el foco en el sentimiento de estos dos jóvenes. Una película realmente muy linda. Se las recomiendo, va a haber que buscarla. Se estrena en muy pocas salas. Y en la misma línea, pero en un tono quizás mucho más oscuro, El origen de la tristeza. Una película que está basada en la novela de Pablo Ramos y cuenta con la voz en off del mismo autor. Es una especie de cuenta conmigo bonaerense. Ahí se va a retratar en un barrio de la provincia de Buenos Aires, filmada en Avellaneda esta película, se va a retratar los momentos de verano, de preadolescencia, de una bandita que vive ahí en el barrio antes de que sucedan hechos trágicos que los van a marcar para toda la vida. Es una película muy poética, que trabaja mucho con la fotografía y sobre todo la manipulación del color. Por momentos tiene una cierta conexión con una estética de videoclip de donde viene el director. Pero realmente es muy linda y en ningún momento interfiere. Lo mismo que la voz en off de Pablo Ramos, el autor de esta novela, que lejos de ponerle rigidez al relato, le aportan muchísima poesía y sentimiento.